La lectura es el vehículo que nos transporta a mundos mágicos. La lectura nos abre una ventana al mundo. 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 Entonces hay que hacer el reconocimiento desde el Alto del Trigo, que es de Guaduas, hasta donde colinda con Albán. Bueno, pues todos sabemos que ese camino real era utilizado para ir de lo que es Era Onda a Santa Fe de Bogotá, donde se hacía el intercambio de las mulas y seguía todo ese trayecto. Muchos lo conocen, han visto parte de él en Bagasal o en otros sitios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo la invitación para que la gente de pronto nos cuente? Bueno, la idea es que la gente nos pueda contar qué conoce de Camino Real, qué historias o qué tramos conocen, porque hay muchas personas que dicen que por su vereda o por algunos sitios donde conozcan, ahí pasaba el Camino Real. Habían algunos caminos que no eran caminos reales, pero se conectaban hacia el Camino Real. Entonces, pues mucha gente piensa que ese era el Camino Real, pero pues eran como algunas raíces que tenía ese camino. Pero es interesante poder conocer desde el punto de la comunidad para poder entender cómo era eso. Nada más rico que escuchar esas historias y hacer el reconocimiento no solamente físico, sino relativamente a la historia. Además, porque hay una cosa muy interesante. Eso no es porque nosotros o porque ellos quieran o el Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte quiera hacer ese reconocimiento de conocer todos estos tramos, sino también es un interés nacional de recuperar todos estos caminos reales. Es que al ser Camino Real, sí, desde la historia, eso se decreta como un patrimonio histórico. Y qué hermoso de verdad sería poderlos recuperar completos, sí, porque hay algunos tramos que se ve la piedra así intacta y hay otros donde pues se desaparece porque es la trocha, porque es ahora una carretera. Pero pues sería genial de pronto hacer la señalización y que sea un sendero porque tiene unos paisajes espectaculares. Y sobre todo sería para Villeta algo de interés, no solamente cultural, no solamente también de recuperación, digamos, de la memoria ancestral de todo esto, sino también un reconocimiento a lo que se vive, a lo que se hizo, porque la arquitectura es fascinante y genial. No, y eso llama muchísimo al turismo, o sea, nada más delicioso que venir a aprovechar ese espectáculo. Entonces ya saben, si ustedes conocen historias, pues ya saben, sobre todo del Camino Real, si conocen por allá que contaron de duendes, de brujas, lo que quieran contar. Estamos en eso para recuperar esta memoria y sobre todo darle a este sitio de Villetas, el Camino Real, la importancia que tiene para la historia, no solamente de Villetas, sino de Colombia. Pero hoy estamos aquí para contar mitos y leyendas, porque eso es lo que nos encanta. Por ejemplo, usted que está en Bagasal, que está en la biblioteca, que tiene la oportunidad de hablar con muchas personas, eso de mitos y leyendas, ¿sí somos ricos en Villetas de mitos y leyendas? Sí, claro, muchísimas, o sea, me sé algunos, recuerdo algunos, ¿no? Pues hay muchísimos en este momento, son pocos porque hasta ahora se está haciendo la recopilación. Y pues, bueno, empezando porque Bagasal fue uno de los primeros caceríos donde la gente que transcurría por su camino real hasta Bogotá, pues era el lugar donde preguntaban, ¿cierto? Donde descansaban. Y durante este trayecto, pues hay algunas piedras emblemáticas, hay algunos sitios muy reconocidos, pues que tienen su mito o su leyenda, ¿sí? La gente del cacerío de Bagasal, pues nos cuenta, digamos, hay una piedra gigante, les voy a compartir las fotos, hay una piedra gigante que es como la cara de una virgen. Y ahí los animales, o sea, las mulas, ¿sí? Los bueyes, ellos llevaban su carga y tenían que parar ahí. Ellos no pasaban enfrente de esa piedra, o sea, tenían que hacer transbordo con los otros animales porque ellos no pasaban enfrente de esa piedra porque sentían las malas energías, que porque asustaban, entonces era un sitio donde la gente descansaba y pues hacía su transbordo porque los animales no pasan. Entonces, no pasaban. Entonces, pues se decía y se dice que los animales, los caballos, los muros, las mulas, son muy sensibles a las cosas paranormales. Entonces, pues que ellos sentían las malas energías y que no. Y que de una u otra forma, cuando la gente pasaba muy tarde de la noche, pues se sentían los lamentos, los murmullos, los asustaban. Entonces, pues que era muy difícil ese trayecto. Y pues uno ve la piedra y tiene una cara, muchos la asemejan con la cara de un león, con la cara de un gorila, pero se dice que es una virgen, ¿sí? Y es una piedra gigante y se ve el camino real y la piedra acá con la imagen. ¡Oh, qué cuento tan interesante! ¿Qué otras cosas? Yo sé que son inmensas, muchas historias, pero cuéntanos otra. Hay otro lugar en ese trayecto de Mave a Bagazal, donde se ve y está supremamente marcado el camino real en la roca y es uno de los puentes. Ese puente se llama el puente criminal, ¿sí? Y se dice que, pues ahí en la historia, pues mataron a un monje. Pues imagínese a quién le cabe en la cabeza matar a un monje. Entonces, pues que durante mucho tiempo, pues asustan también ahí. Es un puente y dicen que pues ahí mataron a un monje, ¿sí? Sacrificaron a un monje. Y pues eso ya trae ruina y maldición. Bueno, y aquí hablando con Valentina, sobre todo esas leyendas y mitos que se conocen de lo que es Bagazal, lo que se encuentra allá. Hay muchas cosas que todavía faltan por explorar, ¿sí o no? Muchísimas, muchísimas. No más, ah, bueno, si hablamos del caserío de Bagazal, que fue, pues Bagazal es muy importante porque era el sitio donde pernotaban estas personas que iban en el trayecto de Camino Real. Pues no, el solo hecho de la estación del tren, ¿sí? De la línea férrea que pasa por Bagazal. Pues ahí también hay muchas leyendas, muchos mitos, donde una de ellas es que había un trabajador que tenía que, era el encargado de encarrilar, de desencerrar las vías del tren para que la locomotora, el cabezal del tren, diera la vuelta y retornara pues a Bogotá. Una noche, pues él estaba pues emparrandado y lo llamaron, que no, que el tren ya va para allá y necesitamos que usted cuadre las líneas. Entonces, pues él se fue a hacer sus labores, pero pues estaba como medio embriagado y pues lo que pasó, se cayó, creo. Al otro día, pues los supervisores y todo, llamando a ver qué había pasado porque el tren no había retornado y pues los trabajadores de la misma estación del tren, pues fueron a mirar y efectivamente, pues el tren sí llegó, pero le había pasado por encima. Yo creo que este trabajador se quedó dormido, se cayó y pues desafortunadamente, pues el tren lo mató. En horas de la tarde, pues se hicieron el levantamiento. Este señor se llamaba Mauricio, ¿sí? Y pues mandaron su cuerpo a Alto Lima, que era donde era oriundo este señor. Y pues se dice que en las noches, pues se escuchan los lamentos y todo, porque quedó como el alma ahí en pena de no saber. Él nunca supo cómo se murió ni nada, porque pues se murió dentro de su borrachera. Y se escuchan que los lamentos, ¿sí? Ahorita está en remodelación otra vez porque están retomando, digamos, las líneas férreas. Y pues junto con Camino Real y pues todo eso son como el patrimonio histórico que tiene Colombia. Están reviviendo, digamos, todo eso. Y pues al revivir y hacer, al reconstruir todo este tipo de escenarios, pues también volvemos a recopilar todas esas historias que pasó en muchas de las estaciones de los trenes, pues han ocurrido pues muchas cosas, muchas personas se han muerto desafortunadamente. Pero también son muchos los mitos y las leyendas que pues uno puede conocer. Diagonal es la estación del tren, ahí en Bagazala hay una piedra que se veía así en la montaña, se veía ahí clarítica en la montaña, en la piedra gigante. Y esa piedra, imagínate que se llama la piedra del diablo. Es una leyenda muy cómica porque pues tiene un desenlace muy cómico porque decían que era el diablo que se paraba a medianoche a decir sus gritos y, sí, como a huyar, como era unos lamentos feos y a gritar. Y era cuando en sus festividades la gente pues tiene la costumbre de hacer la fiesta con su familia y aquí es bafle en la puerta y pues un trago para todo el mundo, baile y bueno, el festejo, comida y de todo. Y pues a medianoche siempre se escuchaban esos quejidos y esos lamentos y pues todo el mundo apagaba, ¿sí? Como por respeto y esperemos porque pues de todas formas también se asustaban mucho. Y la gente no entendía el por qué. Cuando en uno de esos años la gente se llenó de valor y dijo, no, esto ya no puede estar pasando. Nos vamos a llenar de valor y vamos a ir a esa piedra porque es que a ver qué es lo que está pasando si es que de verdad están matando a alguien o algo. Y la gente fue y pues no encontró nadie la primera vez. Y así sucesivamente ya como otra vez fueron y se dieron cuenta que era un señor. Era un señor que de maldadoso pues iba y gritaba y hacía el bullerengue más grande del mundo y pues tenía amedrentado a todo el caserío en la mitad de sus fiestas, ¿sí? Y pues le decían que el diablo y que la piedra del diablo y la del diablo. Pero pues relativamente ya se dieron cuenta de que era ese señor y pues ya no dejó de pasar eso, pero pues la piedra quedó como la piedra del diablo porque se escuchaban esos lamentos, pero ya después ya no. O sea, era ese señor que asustaba a la gente. Y se van quedando en la memoria de las personas y puede ser como muy divertida Valentina, pero quedó ya la piedra del diablo. Claro, la piedra del diablo. Exactamente. Y dentro, y me imagino que hay muchísimas historias alrededor de la estación del 3, alrededor de la piedra del chulo, alrededor de tantas cosas que pasaron allá, ese caserío tan importante. Así que si usted sabe alguna historia o tiene fotografías, pues hacerlas llegar. No se las vamos a quitar ni nada de eso, porque es que Valentina, yo hablaba con una persona y decía, no, es que nos da miedo de pronto, que es que uno pase la fotografía. No, es como sacarle una copia y tener, porque la idea es no solamente conocer esas historias, sino también hacer como ese, tener ese contenido fotográfico de todos los vivencias. Y es que si las historias no se cuentan, no quedan ahí. Sí, no trascienden. Hay que compartirlas porque todos estos jóvenes de hoy en día se están perdiendo de toda esa riqueza cultural, ¿sí? Esa riqueza física que es, o sea, el que ve ahorita un camino de estos a cien piedra, o sea, eso es un espectáculo hermoso. Y pues desafortunadamente por el trayecto de muchas cosas y por el avance y el desarrollo, pues hay que, sí, se dañan estos trayectos, pero si se recuperan, esto es una memoria histórica genial. Y sobre todo, y sobre todo, aquí hace parte, como dijimos anteriormente, de nuestra esencia. Además, porque esos caminos las hicieron cientos de personas que por lo general eran indígenas, quienes los hicieron. Muchos dejaron su vida ahí, su vida, su sangre. Y si vamos a hablar de las personas que llevaban, había los silleteros, porque es que muchas personas, sobre todo las mujeres, las mulas llevaban, eran los, llevaban las cosas que iban para Santa Fe de Bogotá, pero las personas eran subidas así al lomo de las personas, ni siquiera de las mulas. Eran estos hombres, estos indígenas que llevaban a las personas, imagínense, subiendo hasta Bogotá. Eran como esos silleteros, ¿no? Pero no eran en flores, sino con la persona. Con la persona. Nadie se imagina la arquitectura que tenían desde ese entonces, porque si hoy en día uno falla en cualquier cálculo matemático, ¿cierto? Eso queda desnivelado. Y ver esos caminos, esos caminos que son en escala, en escalera, que los andenes, que los separadores. Que por donde va el agua, va con su cuneta. Todo, la cuneta, esto, y las piedras tan grandes. Una cosa, bueno, sí, los animales ayudaban, las mestias ayudaban a trasladarlo, pero era, ¿cómo vamos a levantar? ¿Entre cuántos levantaban una roca de esas? Y hacer los andencitos, los separadores, todo se ve tan perfecto, que uno no se alcanza a imaginar cómo en esa época tenían esa capacidad de arquitectura como tal. Entonces, ya saben, si ustedes quieren hacer parte de estas historias, o hablarnos un poquito de todos los caminos reales, o si tienen fotografías, pues son ustedes, así como se dice, artistas principales de esta historia que Valentina, junto con el Instituto, junto con la Gobernación, junto con el Ministerio de Cultura, está recopilando todas esas historias, no solamente para billetas, sino para Colombia. Entonces, ¿qué le podemos decir a las personas antes de...? Los que nos cuentan el cuento son ustedes, ¿sí? Ustedes nos cuentan el cuento, y así sucesivamente, de generación en generación. Eso es la cultura, eso es la historia, y eso es lo que nosotros, pues, tenemos que rescatar. Exacto. Valentina, ¿será que podemos dar un teléfono de pronto, si alguien quiera llamarle, decirle, uy, Valentina, tengo una fotografía ya de la finca tal, allá, o es que en mi casa, o en mi finca pasó un tramo de lo que fue el Camino Real, ¿dónde la podemos roper? Claro, claro, mi teléfono es 314-482-6424, pues, y mi teléfono es público, yo estoy a cargo de la Biblioteca Bajada Pública, piloto de Bagazal, y, pues, nada, eso sí que no me escriban al WhatsApp, pero sí me pueden pegar la llamadita y ahí se hace el contacto. Nos ponemos de acuerdo para contar esas historias que hacen parte, pues, de nuestro legado, y como dijo Valentina, lo importante en este momento es que estamos trabajando todos en la recuperación de la memoria y la tradición oral. ¿Qué es eso? Contar esas historias que iban de generación en generación, que nos contaban los abuelos, y esto también nos hace la invitación para que nos sentemos en familia. Hay algo muy importante, y es que si se logra hacer toda esa recopilación de información y todas esas leyendas, historias y todo, la idea es poder hacer una exposición bien bonita en el parque para que las personas que lo contaron vayan y miren, y, pues, también para que todas las personas, pues, se vuelva como ese, esto, un sitio turístico y una actividad, pues, que le llame la atención a los jóvenes, adultos, a toda la población y que sea un evento muy agradable. De historia, historia como tal. Y además, ¿qué no nos gusta que nos cuenten historias de mitos y leyendas? Eso es una delicia, eso es una delicia, eso es una delicia. Las historias paranormales, sean mitos, sean leyendas, todo lo llama la atención, y, pues, eso es muy rico. Ahora, si están pensando de que solamente estamos buscando mitos y leyendas de Vargasal, no, de todas partes. Yo, para terminar, les cuento una historia, alma bendita, digo yo, de mi tío, que nos la contaba. Cuando estaba el niño, estamos hablando de hace muchísimos años, él vivía cerca de la quebrada, de lo que hoy conocemos como la mazata, y él todos los días no iba a estudiar, sino que él llegaba a cierto tramo y esperaba a su amigo para irse los dos a jugar. No era que iba a la escuela y en esa época se estudiaba por la mañana y por la tarde. Ellos solamente iban a estudiar, no iban a estudiar, perdón, sino que se ponían a jugar a la orilla de la quebrada. Cierto día, mi tío nos contaba que llegó al lugar donde encontraba a su amigo, pero su amigo no llegó. Entonces, en caso, él se acostó ahí a esperarlo mientras que llegaba a su amigo. Les estaba demorando, cuando de repente escuchó unos silbidos. ¿Qué bueno? Exactamente. Entonces, él contaba que él había movido las ramas que daban y vio a este hombre sobre las piedras. Él decía que era un hombre quemado por el sol de barba larga, con el torso descubierto y que hacía como unos gemidos y fumaba tabaco. Él dijo, esto no es normal. Además, él no estaba como llegó ahí. Él salió corriendo, llegó hasta la casa donde mi abuela le dijo que había pasado y se dio cuenta mi abuela de que él no iba a estudiar, sino que se iban junto con el amigo a estar todos los días allá al lado de la quebrada. Y él siempre, hasta sus últimas, decía que él había tenido la oportunidad de ver aquí el moal. Entonces, hay varias historias frente al moal. En todas las quebradas, en Cune, la quebrada como creo que es la mugrosa o algo, también hay un puentecito como peatonal y que varias personas de esa zona han visto, han visto el moal. Y dicen que al que se le aparece el moal está muy de buenas porque no todo el mundo lo ve. Exactamente. Pues mi tío decía eso, que él había tenido la oportunidad de ver el moal ahí sobre las piedras. Yo no quiero ser de buenas. Realmente no. Y si alguien tiene alguna historia, pues llámenos porque para eso estamos, para hacer la recopilación de todo lo que Villeta tiene, no solamente esos tesoros ancestrales, sino que son los mitos y las leyendas. Valentina, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, mi profe, a todos. Y recuerden, ustedes son los que cuentan el cuento. Bueno, exactamente. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. La lectura es el vehículo que nos transporta a mundos mágicos. La lectura nos abre una ventana al mundo. Había una vez un lugar mágico, un pueblo donde sus habitantes amaban las historias, los cuentos, leyendas, poesías y las aventuras extraordinarias. Los niños, jóvenes y adultos disfrutaban porque con cada historia se hacía un viaje al mundo fantástico de la imaginación y la creatividad. Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. ¡Gracias! ¡Gracias!